No existe nada más que pueda llenar mi alma Solo tú completas mi ser Tu amor lo llena todo Eres mi principio y final En ti puedo confiar Señor solo tú conoces mi corazón Toda mi vida gira a tu alrededor Incomparable tú, inigualable tú Jesús, el cielo y la tierra te adoran Incomparable tú, inigualable tú Oh Cristo, maravilloso eres tú No existe nada más que pueda llenar mi alma Solo tú, Jesús, completas mi ser Tu amor lo llena todo Eres mi principio y final En ti puedo confiar Señor solo tú conoces mi corazón Toda mi vida gira a tu alrededor Incomparable tú, inigualable tú Jesús, el cielo y la tierra te adoran Incomparable tú, inigualable tú Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, maravilloso eres tú Sentado en tu trono Sentado en tu trono vestido de gloria O Cristo, en tu trono vestido de gloria Reinas para siempre, magnífico Dios Oh Cristo, inigualable tú Incomparable tú, inigualable tú Incomparable tú, inigualable tú Jesús, el cielo y la tierra te adoran Jesús, el cielo y la tierra te adoran Amado, 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 oh Cristo Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú